Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la visita de Baltasar Garzón, el tercer ciclo de charlas sobre historia latinoamericana y la presentación del libro Desafíos del Periodismo en la Sociedad del Conocimiento. Así comenzamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! La humanidad, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción política producidos en España. Nuestra universidad le entregó el título Doctor Honoris Causa y hoy busca elaborar un convenio sobre el derecho ambiental y el derecho económico internacional. Nosotros tenemos una serie de proyectos con la Fundación Baltasar Garzón que nos interesa impulsar. Creemos que es una fundación de enorme prestigio internacional por temas estratégicos que hacen al quehacer de la humanidad vinculados por supuesto al orden del derecho y su articulación con temas de derechos humanos, con temas vinculados a la contaminación ambiental y con temas vinculados también a la necesidad de desarrollar estrategias de alertas para la corrupción en cualquier país que tenga lugar. Hay que hacer como compatibilizar el mundo de la economía, el mundo de la empresa, la explotación de los recursos naturales, el tratamiento del medio ambiente, conjugarlo con el de los derechos humanos y en definitiva la propia defensa de la sociedad frente a esas explotaciones. La universidad va a trabajar junto a la fundación para desarrollar algunos de estos proyectos y estratégicamente pensar el modo de instalarlo en la región porque creemos que realmente son proyectos muy importantes para cualquier país hoy que desarrolle política y derecho internacional. La idea sería conjugar esa participación entre un ente como la universidad en donde la educación, la enseñanza, la capacitación es, a través de expertos, es fundamental, conjugarlo con los expertos de la propia fundación e implicar a más actores para que quienes quieran aproximarse a los contenidos podamos desarrollar tanto de forma presencial como online este tipo de iniciativas. Creemos que la universidad tiene que seguir desarrollando estrategias en donde el capital simbólico que tiene se fortalezcan y en este sentido creemos que tanto el prestigio como la valoración que tiene esta fundación a nivel internacional nos lo va a permitir. El Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria en conjunto con la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades organizan la charla sobre historia latinoamericana. En este tercer ciclo el debate se centra en los siglos XIX y XX con la proyección del documental Mujeres de la Mina para analizar la historia de las mujeres mineras en el Cerro Pico en Potosí. La idea en realidad tiene que ver con un ciclo que venimos haciendo hace tres años sobre discusiones en torno a América Latina, sobre todo a su historia. Es una iniciativa que yo tengo desde la materia de historia de América Latina en los siglos XIX y XX a la que se han sumado este año tanto el Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria y la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. La película cuenta la historia de tres mujeres trabajadoras de las minas de Potosí. Si bien hacemos bastante foco en la cuestión quizás más política o histórica de organización también nos interesaba contar como la historia de ellas como mujeres más allá de un marco tan quizás teórico o frío, lejano de lectura de su realidad sino de poder acercarnos en su vida más desde lo cotidiano. Mi participación está vinculada a integrar un poco lo que está relacionado con el contexto histórico boliviano y la potencia del sindicalismo en Bolivia y de alguna manera tratar de aportar a partir de marcar un poco el documental al interior de la historicidad concreta del país. La idea era poder dar una discusión que cruzara presente con pasado y que pudiera justamente dar cuenta de este pasado que no pasa de temas que vemos y desarrollamos en la materia, cómo se resignifican en la actualidad a través de la memoria pero a través de las acciones diarias de los actores sociales. Es una temática que nos parece súper troncal a lo que tiene que ver con un montón de otras luchas o cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres y que nos parecía que podía ser como un espejo hacia un montón de otras realidades sociales de Latinoamérica en general. Lo que se busca es por un lado una discusión interna a la materia como te comentaba pero por otro lado abrir las puertas de las cursadas a la comunidad académica para que justamente podamos discutir no solo en espacios cerrados que son las aulas sino en eventos donde se cruce lo académico con lo político o con lo ideológico y todo eso confluya con la militancia también y todo eso confluya en una actividad. Presentan en nuestra universidad con la presencia de una de sus autoras el libro Desafíos del Periodismo en la Sociedad del Conocimiento. Busca reflexionar sobre los medios, los periodistas, las fuentes y las relaciones entre ellos con la audiencia. Se inscribe en una actividad curricular, nosotros tenemos una materia que es sobre sociedad de la información y en esa clase trabajamos y estudiamos sobre temas del cambio tecnológico y sus impactos sociales y uno de los aspectos en particular que enfocamos es obviamente el del ejercicio profesional en los medios de comunicación, el periodismo y otros oficios. Ese producto donde nosotros ponemos en común de qué manera las tecnologías, la sociedad de la información, la convergencia, la globalización afectan el trabajo del periodista, las formas de consumir información y también el modo que impacta en relación con la información que circula socialmente y de qué manera eso tiene algún grado de incidencia política o no. Forma parte de una actividad más que los enriquece y que les permite a ellos tener perspectivas que no son solo las de su profe a cargo del curso, sino de otros colegas que son reconocidos en el ámbito nuestro por la seriedad de sus trabajos. Muchas cabezas piensan más que una y sobre todo si las cabezas son más jóvenes que las nuestras seguramente nos van a poner en cuestión y nos van a hacer volver un par de pasos para atrás y volver a repensar y estos encuentros siempre son muy importantes para mí más que para ellos, probablemente aprenda más yo que ellos, pero espero que se queden con más preguntas que respuestas. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a ver esto en los anteriores, podés ingresar a nuestra página web. Además, seguirnos por nuestras redes sociales. También podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!